¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta semana, en el resumen de las noticias de tus marcas favoritas, McDonald's anuncia cambios en sus hamburguesas, Megacable rebasa Telmex, Sky entra al mercado de los celulares, Netflix retrasa sus nuevas reglas y todo lo que tienes que saber sobre la posible desaparición del papel higiénico. Yo soy Jeroen Bravo y ponte cómodo para disfrutar del capítulo número 144 del resumen de las noticias de la semana. Muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. McDonald's anuncia cambios en sus hamburguesas El 17 de abril del año 2023, McDonald's anunció una renovación de su fórmula de hamburguesas para llevar un sabor más icónico a los fanáticos. El director culinario de la empresa, en un comunicado reciente, destacó que pequeños cambios, como ajustar el proceso para poder obtener un queso más caliente y derretido y mejorar el dorado de la parrilla, hacen una gran diferencia en el sabor de las hamburguesas. Uno de los cambios más concretos es el lanzamiento del nuevo bollo almohadado, que se dice que es mucho más suave que el actual, y se tosta antes de poder cubrirlo con carne y ponerle los diferentes toppings. También se agregarán cebollas mientras se cocinan a la parrilla, esto con la esperanza de poder obtener un sabor más consistente y que puede enganchar a los fans. Estos cambios ya están siendo implementados en los restaurantes de la cadena en estos meses, y se espera que la expansión termine en algún punto del año 2024. Por lo tanto, es posible que los cambios lleguen a los restaurantes de México para finales o inicios del año mencionado. Por último, cabe recordar que McDonald's es una de las cadenas de comida rápida más populares en todo el mundo, y su fórmula de hamburguesas es un elemento icónico para su menú. Con estos cambios, la empresa busca mantenerse actualizada y seguir ofreciendo productos de alta calidad que satisfagan los gustos de los clientes. ¿Y tú, qué opinas de los cambios de McDonald's? Megacable rebasa Telmex en conexión más rápida de Internet. Hace unos días, se dio a conocer que Megacable, el proveedor de servicios de Internet con una relativa pequeña base de usuarios, es el proveedor de servicios de Internet con una porción de quejas mucho más grande, esto por encima de Telmex y TotalPlay. Sin embargo, según un reciente informe de Okla, Megacable ha rebasado a Telmex en velocidad de descarga, registrando una velocidad promedio de 48 MB en su primer trimestre del año 2023, apenas por encima de los 43 MB por segundo de Telmex. TotalPlay sigue siendo el proveedor de servicios de Internet con mayor velocidad, registrando 78.9 MB de velocidad en promedio en este mismo periodo. El crecimiento de Megacable ha sido constante, ya que hace un año, en el primer trimestre del año 2022, su velocidad promedio de descarga era de 39.9 MB por segundo, lo que no solo la colocaba por debajo de TotalPlay y Telmex, sino también de Easy. Desde entonces, TotalPlay ha sido el proveedor de servicios de Internet con la velocidad promedio de descarga más alta del mercado. No obstante, el informe de Okla también revela los resultados de los operadores móviles, de los cuales Telcel, AT&T y Movistar ocupan los tres primeros lugares del podio. Por último, puedes dejarme aquí abajo en la caja de comentarios cuál es tu proveedor de servicios de Internet. Cuéntame tu experiencia con ellos. Te voy a estar leyendo los comentarios. Sky entra al mercado de los celulares. Hace unos días, se dio a conocer que Televisa lanzaría su nueva marca de operadores móviles, SkyCelular, la cual funcionaría a través de la red de AT&T. SkyCelular ofrece cinco diferentes planes, que oscilan entre los 169 y los 699 pesos mensuales, incluyendo descuentos disponibles para aquellos que cambien de operador. Los paquetes de datos se incluyen desde los 2 GB hasta los 23 GB. Y los usuarios también pueden disfrutar del contenido sin costo adicional en Sky Sports y más de 20 canales adicionales en TV Sky. La oferta de SkyCelular también incluye redes ilimitadas, con datos para Facebook, WhatsApp y Twitter. Y para el tercer paquete, también se incluyen datos exclusivos para streaming. Aunque el mercado de los operadores móviles virtuales cada vez está más saturado, SkyCelular está tratando de diferenciarse a través de los contenidos exclusivos, además de que la marca promete descuentos adicionales, aunque no especificado cómo se pueden obtener. Finalmente, esperemos que SkyCelular pueda competir con éxito en el mercado de los operadores móviles virtuales, a pesar de su entrada tardía a un mercado muy competitivo. Y es que con su oferta de contenidos exclusivos y tarifas bastante competitivas, SkyCelular espera traer a los ketes a sus servicios. ¿Y tú, probarías este nuevo servicio de Sky? Te voy a estar leyendo los comentarios. Netflix retrasa las reglas en contra de las cuentas compartidas. Hace unos días, se dio a conocer que Netflix ha confirmado la implementación de las nuevas reglas en contra de las cuentas compartidas, las cuales se implementarán en nuevos países durante el segundo trimestre del año 2023. Netflix reconoció algunas áreas de oportunidad y detectó un aumento en las bajas de suscripciones, esto después de que las nuevas reglas entraran en vigor. Las reglas vetan a los dispositivos que no estén conectados a la misma red Wi-Fi que la cuenta principal en un lapso de 30 días. La compañía espera que a mediano plazo los ingresos aumenten a medida que las personas activan y pagan por los perfiles adicionales, que sí permiten el acceso a los usuarios que no viven en el mismo domicilio. Y es que hay que recordar que a la caída de las acciones de Netflix se debió por parte a la baja del ritmo de las suscripciones y la incertidumbre de cuánto o cómo impactarán las nuevas reglas en los ingresos a largo plazo. Sin embargo, a finales de abril del año 2022, las acciones de Netflix ya se están recuperando poco a poco. Y es que, a pesar de que la compañía reconoce que las nuevas reglas pueden tener un impacto negativo a corto plazo, confían que a largo plazo serán mucho más beneficiosas. Esto para poder reducir el número de cuentas compartidas y aumentar el número de perfiles pagados. Por último, aunque es imposible saber si hay algún ajuste en los precios de México, Netflix sí compartió la modificación de su plan con publicidad para ser compatible con 1080p y hasta dos dispositivos simultáneos sin tener que alterar su precio de 99 pesos al mes. ¿Y tú qué opinas de la visión de Netflix? Te voy a estar leyendo en los comentarios. El papel higiénico podría desaparecer. Hace unos días, se dio a conocer que el papel higiénico, y es que debido a su impacto ambiental y los químicos que usan para su fabricación, éste podría acabarse. Según algunos expertos, han señalado que el papel extrasuave, que no utiliza tanto papel reciclado y se produce con más celulosa o ingredientes nuevos, tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Además, algunos estudios han demostrado que el papel higiénico podría ser peligroso, esto debido a la cantidad de químicos que contiene. Ante la situación, se está buscando alternativas para el papel higiénico y muchos expertos sugieren el uso de agua y jabón, la cual es una práctica muy común en muchos países. En estos lugares, los excusados cuentan con una salida de agua limpia, la cual se utiliza para enjuagar y limpiar de manera efectiva sin causar irritaciones. Es importante mencionar que la pandemia del COVID-19 aumentó la demanda del papel higiénico. Sin embargo, la preocupación por el impacto ambiental ha llevado a los consumidores a buscar alternativas mucho más sostenibles. A pesar de que no se sabe con certeza si el papel higiénico desaparecerá, cada vez son más las personas que han considerado otras opciones para poder mantener la higiene personal adecuada y cuidar el medio ambiente. ¿Y tú? ¿Qué harías si el papel higiénico desapareciera? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Como siempre me gustaría que me dejaras aquí abajo en la caja de comentarios. Para ti, ¿cuál fue la nota que más te sorprendió? Te voy a estar leyendo aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Te habló Irving Bravo.